Es un libro que me dio un libro de algún día, una gran, gran, ya oímos todos un talentoso historial, pero aparte es un gran ser humano y tenemos muchas ganas de ser algo juntos desde hace mucho tiempo. La verdad es que siempre estamos en peligro a nosotros los que nos dedicamos a estas cosas y de repente coincidimos en estos puntos, ¿no? Siempre es que no podemos hacer un libro de algo, ¿no? Y ese es un momento, ahí está así como ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué está pasando? Y bueno, se dio el lugar, tiempo, espacio para poder hacer esto, con la curiosidad de que originalmente cuando me llegó el texto primero, resultaba que era un pequesapo que se llamaba Max. Entonces yo levanté la mano y dije, híjole, perdón, pero es que objeto. Y resulta que con esto que hablábamos del acceso a la información y todo, los pequesapos, todos los que conocemos han dicho, este, como un pequesapo, pues, no tenemos por qué saberlo, pero se puede saber. Todos estos son hembras. El macho es 40 veces menor, no tiene un poquito, y es muy raro, ¿no? Es muy, es, es, pareciera que muchos de ellos se creen que era otra, otra especie, y entonces esto no está bien, ¿no? Y si es un pequesapo, él tenga la plantelina, ¿no? Pues tiene que ser, ¿no? Entonces se le mudó un rato más de salir porque... ¡Ah, no digas! ¿No? Entonces se puede investigar, ¿no? Pero ahí, ah, sí, es cierto, esto hay que ponerlo en su justa dimensión, entonces se reescribió y cambió de ser peques, de mi madre, Max el pequesapo, terminó siendo Luciana el pequesapo. Pero creo que fue muy afortunado porque eso cambió bastante.